Amigos televisibles de la revista Cosmoguía Internacional.com y Mazón.com Nos encontramos aquí en el punto geométrico del templo mazónico de la Gran Rosa del Ecuador Al fondo vemos a nuestros hermanos, puñaditas, sobrinos, aquí en la Cruz de la República Justamente estamos con el doctor Juan David Mazón Al que hemos escuchado en este primer festival musical de su álbum De 17 temas como cantautor especializado en la mazonería Nos ha deleitado con palabras muy hermosas como amor, amor fraternal, solidaridad, fuerza, unión, libertad, igualdad, fraternidad De esos 17 temas que hemos escuchado, ¿cuál es el que más te gusta Juan David? No, es el mandí, es el que más me gusta Me parece que es una canción que se adentra un poco en los misterios del por qué somos mazones Y somos transformaciones porque nos adentramos en los misterios propios del corazón También habló del Salmo 133 cuando dice Mira cuán buen y delicioso es cuando los hermanos están juntos y en armonía En estos momentos que están las puñaditas del Comité de Damas de la Fraternidad de la Gran Rosa del Ecuador Están sus esposas y nosotros los puñaditos, están los sobrinos presentes aquí ¿Cómo te sientes Juan David Mazón el día de hoy? Excelente, muy acompañado Es una compañía muy grata tener las familias de mis hermanos mazones, a todas las queridas cuñadas y a mis queridos sobrinos Porque compartir los hermanos juntos en armonía, como dice el Salmo 133, es un gusto, es un placer y es una delicia En honor y privilegio de la Gran Rosa del Ecuador, aquí en el punto geométrico, en el Valle Guayaquil Oriente del Ecuador Estamos presentes en cuerpo, en espíritu, en alma, en vida, en salud, fraternidad, vigor, libertad, igualdad y fraternidad ¿Cuál es tu mensaje, Juan David Mazón, de Ecuador para el mundo, ya que en estos momentos este primer festival musical de tus 17 temas Se está lanzando con el apoyo de la Gran Rosa del Ecuador y el Comité de Damas de la Fraternidad ¿Tu mensaje? Mi mensaje para la comunidad mazona, para los hermanos mazones, es que le pongamos fuerza a la mazonería Que la mazonería siga creciendo y que cada uno, como un eslabón de la mazonería, hagamos nuestra labor para sacar la mazonería adelante y al frente Con orgullo, como nos sentimos orgullosos de ser mazones Reportó desde el Valle de Guayaquil, Oriente del Ecuador, desde el punto geométrico de la Gran Logia del Ecuador El miembro de Orbitan, Carlos Jara Piedreita, Editora de Mazón.com Que le desea buen bien y buen amor, salud, fuerza, unión y un triple abrazo Gracias Gracias